¡Gracias! Estamos aquí para ayudarles a que vuelvan tranquilos con sus familias Y para que dejen aquí todos los malos recuerdos Sea claro, para que las imágenes se correspondan con lo que ha visto Disparaban por todos lados, no veíamos nada En una escala del 1 al 10, ¿cuál sería su nivel de estrés? Le importa si paro aquí ¿Os conocéis desde hace mucho? Íbamos juntas al colegio ¿Y las chicas también entran en combate? De hecho, dan mala suerte Cierra la boca Yo también quiero hablar de la emboscada de Movayan Porque creo que no todos vimos lo mismo ¿Ya estás contento, Ricky? ¿Por qué no me lo dijiste? Encima de no hacer nada, te lo callas Hemos visto la guerra No somos como todo el mundo, ¿vale? Por las vacaciones La escala La escala Gracias por ver el video.